Hola, soy Javier Feser, director junto al hermano Guillermo del cortometraje El monstruo invisible. Si habéis visto la película, reconoceréis esta preciosa cometa que construyó con sus manos a Menudín, el protagonista de la película. A Menudín es un niño de 10 años, alegre, divertido, cachondo, un chaval increíblemente trabajador, un niño que adora a sus padres, que ama y protege de una manera increíble a sus 8 hermanos, y un niño al que le pasan también otras cosas, por ejemplo, que pasa hambre y que no puede ni soñar con acudir a la escuela. Pero un niño muy alegre y muy positivo y con su alegría y con su esperanza ha construido lo que para mí es un tesoro, es una cometa que vuela, que surca el cielo, que es capaz de volar muy lejos, construida con una bolsa de publicidad, con unas varillas de bambú, con una guernalda hawaiana, que a saber de dónde ha aparecido, pero con todo ello ha construido un objeto que habla de su dignidad, de su humanidad y de que merece toda nuestra atención para que su vida sea mucho mejor. Os invito a hacer vuestra propia cometa, no tenéis que comprar nada, la podéis hacer con lo que encontráis por casa, seguro que os queda mucho más chula y va a volar mucho mejor de lo que os imagináis. Cuando la tengáis hecha le hacéis una foto, la compartís en vuestras redes sociales con el hashtag cometas contra monstruos, mencionando acción contra el hambre, y después mi hermano Guillermo y yo, con otros 10 expertos en cometas, vamos a dar super premios a las 10 mejores. ¡Ánimo! ¡Gracias!